¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Grandes expectativas rodea la salida del primer grupo de cubanos que se encuentra varado en Costa Rica y quisiera un campamento durante un largo tiempo. 180 de ellos llegarán a El Salvador vía aérea. Para eso tenemos en nuestra sala de satélites a Ricardo Quintana, quien tiene más detalles de este caso. Adelante, Ricardo. Bueno, sí, Alfredo, estos 180 serán todos adultos y como tú bien decías, llegarán a El Salvador este martes. Si todo funciona o como se espera el gobierno de Costa Rica, se espera un nuevo embarque para el próximo día 19. Dos días tomó a Migración complementar el proceso de formalización y documentación del primer grupo. Aquí ya está la confirmación de viaje. Jorge Enrique Ávila fue el primer cubano que recibió la confirmación de vuelo. Pagó la visa salvadoreña, la de Guatemala y también el impuesto de salida de Costa Rica para abordar el primer vuelo del plan piloto, acordado el 28 de diciembre con El Salvador, Guatemala y México. El importe del viaje es de 555 dólares, incluido transporte terrestre. Terrestre de Guatemala a México, una alimentación básica durante el viaje, un seguro médico que cubre esa trayectoria. A México, llegarán por Tapachulas, estado de Chiapas. En la estación migratoria siglo XXI, recibirán el oficio de salida para continuar por medios propios hacia la frontera norte. Según cifras de Migración México, el año pasado, 11.500 cubanos pasaron por Tapachula. Entre tanto, en Panamá, en la localidad de Paso Canoas, la incertidumbre hace presa de 1.140 cubanos atascados en el cordón fronterizo colindante con Costa Rica. Simplemente queremos ir para los Estados Unidos, que es el lugar que nosotros queremos ir, que es el lugar que nos da la oportunidad de poder vivir, de poder estar bien. Porque hayamos emigrado de nuestro país no quiere decir que seamos delincuentes, ni que seamos, no sé, mafiosos, ladrones, prostitutas, ¿no? Aquí habemos personas preparadas. Panamá no ha cerrado su frontera con Colombia, país de procedencia de los cubanos, una vez que salen de Ecuador. A Paso Canoas arribaron en las últimas horas unos 170, y en la localidad panameña de Puerto Gualdía hay un centenar, según medios panameños de prensa. Muchos han pasado para Costa Rica, pero tenemos ahora mismo más de 1.100, 1.200 cubanos acá en Paso Canoas. El cubano Rubén Ramírez Caso, de 53 años, murió el pasado día 3 víctima de gripe A, virus H1N1, en el hospital de la ciudad Daví, provincia panameña de Chiriquí. Para indagar sobre este caso, enviamos un correo electrónico a la Cancillería de Panamá y obtuvimos la siguiente respuesta. La Embajada de Cuba ya conoce el caso. Sus autoridades se reunieron con funcionarios de la Cancillería y están haciendo la asistencia consular correspondiente para continuar con el procedimiento. Se informó además que el cadáver está en la morgue del citado hospital, pero que ya se pidió apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil para trasladarlo a Ciudad de Panamá. Por temas de seguridad sanitaria, posiblemente el cadáver será cremado. Por el momento no se sabe qué pasará con los cubanos que están en Costa Rica y que no tienen el dinero para sufragar el viaje. El gobierno Tico ha dicho que, en tales casos, los afectados tendrán que buscar una alternativa por medios propios. Es todo por mi parte.